Otro incidente, otro incidente vial, y dice lo que habrá en Villanueva. Exactamente, al sur de nuestra ciudad, vea usted un motorista, pues sí, ahora sí resulta alguien gravemente herido. Esto sobre la décima avenida y primera calle de la zona 5 de Villanueva, en lo que se conoce como bajada del paraíso hacia el boulevard El Frutal. Estamos viendo estas imágenes de lo que sucedió hace algún momento, este motorista está gravemente herido. Este motorista con graves heridas, ya las autoridades en el punto, las autoridades en el lugar, Heidi, y también los cuerpos de socorro para prestarle los auxilios necesarios. Recordamos, es sobre la décima avenida y primera calle de la zona 5 de Villanueva, en esta famosa bajada del paraíso hacia el boulevard El Frutal. Mira cómo quedó la motocicleta completamente destrozada, completamente destrozada esta motocicleta. En la zona 5 de Villanueva, fue pues la colisión, fue entre este motorista y un bus extraurbano. Te das cuenta la gravedad del asunto, el peso, la velocidad, bueno, la forma en que queda la motocicleta debajo de este autobús. Pues sí, definitivamente, pues es como consecuencia, se conoce, digamos, que luego de incidentes así, las personas que van en la motocicleta siempre quedan gravemente heridas. Hasta el momento, pues se conoce que fue trasladado a un hospital, pero pues esperamos que pronto, su pronta recuperación. Recuperación, porque sí fue bastante fuerte, este incidente prácticamente queda debajo del motor. Justo abajo, abajo, quedó atropellado. Y estamos viendo este bus de los transportes de Villanueva, si no estoy mal, las placas comerciales. El 725BKH de este vehículo que atropelló al motorista, al motociclista y está con graves heridas, completamente destrozada la motocicleta. Quedó debajo, debajo, destrozado completamente y los cuerpos de socorro llegaron al punto para extraer a esta persona y poder transportarlo a este lugar. Tercer incidente, entonces. Tercer incidente, Heidi, solo que en este tercer incidente sí hay persona herida.